15 goles, dos de esos fantasmas, ¿no? En la mesa. Ah, muy bien. Y Nicolás Muñoz... Ah, usted cuenta esos goles en su grupo, señor. Sí, claro, claro, claro. Y aquí se los pone. Nicolás, al capitán, Nicolás Muñoz marca el mejor gol de la jornada y además es figura de la fecha. Es usted un hombre de hábitos clásicos, lo felicito por eso. Águila Sonsonate, dos por uno, uno de los partidos que supongo que a esto se refiere Marcelo cuando dice que el nudo se desató. Yo no sé si el nudo se desató o si solo subió el nudo en la longitud de la pita porque sigo viendo una liga muy peleada. Aquí estamos viendo el primer gol del partido anotado por David Boquín. Una desatención terrible de la defensa del Águila, ¿no? Sí, es correcto. Bastante pasiva en esa jugada, balón parado. Pero luego demostró mucho carácter Águila, me parece, y termina llevándose un triunfo, el más importante del campeonato hasta el momento para los Águilos. Y no solo para Águila como bloque, que si no Gonzalo Daluz hace apenas su segundo gol, había marcado solo desde el punto penal y hoy hace el gol más importante de su estancia en El Salvador. Es el de que queda. Este es antes del cierre del primer tiempo, ¿no? Sí, están de Águila. Un premio a la persistencia de esta jugada, ¿no? ¿Cómo le pueden rematar al arquero a medio metro de él? Por Dios. Es que no es... Mira, esta jornada deja uno ser unos horrores de arquero. Aquí dos goles a pelota parada, en lo que llevamos del análisis del partido. El gol de Águila con un efecto psicológico porque estaba terminando el primer tiempo. Y además un sonzonate que veíamos todo en un segundo lugar casi inamovible y lo perdió contra Fass en los últimos por fechas. No, el arquero... Un desastre. Bueno, Daluz sacándose mucha presión. Al final del partido decía, entre otras cosas porque estaba muy emocionado, pero decía, poco a poco vamos mejorando. Hay gente que me critica, pero bueno, hay unos que hablan solo porque tienen boca, decía el señor Gonzalo Daluz. Pero bueno, ahí está. Vaya que bien por Águila que finalmente está encontrando los goles este hombre que había pasado desapercibido prácticamente durante todo el campeonato. A mí me dio la impresión de que Sosonate estaba cansado. En el segundo tiempo me parece que no compitió de la misma manera. No sé si la cantidad de minutos, pero lo que sí es que no estaba al nivel físico del Águila en ese partido. Los tres mejores equipos del torneo dejan ir puntos en San Miguel. Sí. Como que... No suena, ¿verdad? Sosonate. Pero bueno. Ah, Santa Tecla. Bueno, Santa Tecla tal vez en ese momento todavía era uno de los mejores, pero ahora... Nada. La peor racha de Santa Tecla en mucho tiempo. Pero ahí pasa algo que no es futbolístico. Lo van a ver en las imágenes. Bueno, ahí veíamos entonces el triunfo de Águila. Importante un resultado que le permite meterse en zona de clasificación. No sé cuántas fechas habían pasado. Hasta que Águila vuelve a esa zona, está quinto lugar. Creo que desde la fecha cuatro. Y se le abre el camino porque su próximo partido es contra Independiente, si no me equivoco. ¿Sí? Independiente de Águila. Y cerraría contra un Metapan que muy probablemente ya esté eliminado en la última. Bueno, bueno. Sí. Puede.